ubicamos a la teleaudiencia de simplemente corrientes en el complejo ribera en oportunidad de la entrega de premios de la edición 2015 de los carnavales correntinos en el marco de una fiesta en la que se puso punto final a la fiesta de momo que se despidió hasta el próximo año cabe recordar que luego de las noches de competencia en el corzódromo nolo alías en el anfiteatro mario del tránsito cocomarola el jurado decidió que la campeona 2015 es sapucay en tanto el título de mejor agrupación musical volvió a quedar en manos de samba total por vigésima vez consecutiva los reyes del carnaval de la avenida son costanza plano de camanducaia y javier palermo de arandu veleza el mejor dúo fue para los payasos de sapucay victoria march y alfredo ojeda en tanto el premio al mejor traje fue para diego ojeda emmanuel gómez y virginia acosta de sapucay araberá y arandu veleza respectivamente la embajadora del carnaval es andrea torres de imperio bahiano reina de belleza cintia ramos de zambanda reina de la simpatía noelia chamorro reina de la elegancia virginia acosta de arandu veleza reina infantil maría de los milagros galves de camanducaia entre otros tantos premios que se entregaron en la noche de cierre del carnaval en ribera cuyas imágenes estamos compartiendo corrientes capital nacional del carnaval